Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a cocinar chicha de jora de maíz morado Para hacer la chicha necesitamos los siguientes ingredientes 6 litros de agua, 400 gramos de jora, coronta, 150 gramos de manzana, 200 gramos de melocotón, 60 gramos de paraguaya, clavo de olor, canela, cáscara de piña, 80 gramos de panela Empezamos troceando la fruta En este paso trituramos la jora Trituramos hasta que se nos quede en una harina muy fina En este paso he puesto una olla al fuego con agua y añado la manzana El melocotón La paraguaya La coronta La panela La canela El clavo de olor La cáscara de piña La harina de jora Mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes Aquí como se ve en el vídeo se ha convertido en un líquido con mucho color Le hemos tenido una hora cocinando la chicha Le he dejado que se enfríe Ahora le estoy pasando por un colador Aquí les presento como me quedó la chicha de jora de maíz morado Espero que les guste Una hora cocinando la chicha de jora Se ha convertido en un louco Pero es lo que os ha convertido en un helicópio como me quedó en mi parte